Oye, ¿sabías que en Guanajuato nos unimos para proteger tu empleo y apoyar tu economía? Déjate platico que ante la falta de recursos necesarios y el abandono del gobierno federal al estado de Guanajuato, todos los sectores sociales se han sumado para no detener su desarrollo. Las y los diputados del PAN aprobaron un financiamiento que genera empleos y coadyuva a la actividad económica, recursos destinados para que tengas más obras en salud, seguridad, educación e infraestructura vial. Adicionalmente propusieron atender los sectores vitivinícola y artesanal para generar más empleos y protegerlos mediante la promoción del lugar de origen, talento de sus productos y servicio. Para impulsar el desarrollo y competitividad de MIPIMES se logra una mejora regulatoria en los procesos de las administraciones públicas municipales, al que ayudará a las empresas a mantener las fuentes de empleo para sus trabajadores. Además de cuidar el medio ambiente, se impulsó la protección de las abejas y la promoción de sus productos derivados de la miel. Con ello, asegúrale el sustento económico de miles de familias. En Guanajuato están pasando cosas buenas. Tus propuestas ahora son ley. En Guanajuato, las diputadas y los diputados tenamos resultados. Segundo informe de los diputados locales del PAN.